Sintiendo Sintiendo un poco triste, solito y no muy alegre Sintiendo un dolor en mi alma que me llegó de repente Y se me vino a la mente que te perdía lentamente Mis ojos brotaron lágrimas al ver todo diferente Mi corazón suspiraba porque ya no podía verte Todo se fue divisando y ya no era como siempre Cuando no te vio conmigo no te saco de mi mente Pero al ver lo que me hiciste cuando me dejaste ausente Te fuiste con otro amor para causarme la muerte Lo peor después de todo fue que me hiciste perderte Actuabas y me engañabas con palabras de lo fuerte Eres mi gran decepción, tú fuiste mi mala suerte ¡Gracias! 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 Pensando que me querías, mi amor te entregué y volverte Nunca pensé enamorarme, juré quererte por siempre En cuestiones del amor, el corazón es quien siente Tu actitud hacia mi persona la sentía notablemente Pero yo nunca entendía que pasaba algunas veces Amor con amor, amor con amor se paga, eso siempre presente Conocerte para mí fue un delirio conocerte Tu sonrisa, tu mirada, tu perfume que me envuelve Un pañuelo, unas caricias, todo inexplicablemente No soy quien para juzgarte, que lo haga el omnipotente Llorarás pensando en mí, cada vez que arriba encuentres Un cielo con sus estrellas, me recordarás por siempre Producciones Fiji